Pescadores ribereños de Bahía Magdalena en Baja California Sur ven mermada su producción de sardinas y otras especies marinas por la sobreexplotación de barcos pesqueros de gran tamaño. Recientemente los pescadores locales levantaron las redes por cuatro meses para demostrar que no son ellos los causantes de la muerte de más de 2.000 tortugas en la zona. Esto lo han aprovechado 12 barcos sardineros quienes han lanzado redes con las que se recolecta todo tipo de especies. Llegan barcos de otros estados donde ya la pesquería colapsó, ya están esos barcos amarrados en los muelles y vienen a sumarse a una depredación cuando allá están acostumbrados a llevarse todo. Esta situación no solo ha afectado a la sardina sino a otras especies marinas, muchas en veda. Señalan que no se está haciendo valer el reglamento de pesca porque los grandes barcos se introducen a las áreas asignadas para la pesca ribereña. Los productores pesqueros de las grandes embarcaciones han incrementado su producción, en consecuencia los pescadores locales están al borde de la quiebra. La producción de sardina en comparación de otros años ellos la han incrementado, o sea si se sacaron 60.000 toneladas posiblemente en este año van a ser más. ¿Y ustedes cómo les afecta cuánto? Nos afecta demasiado porque cuando sacamos 500 kilos de otra especie de pescado con anzuelo estamos sacando 100, ya estamos al borde de la quiebra de los pescadores ribereños. La mayor parte de los barcos son provenientes de Guaymas, Sonora. Pescan desmedidamente dentro de Bahía Magdalena poniendo en riesgo la producción en la región. Corresponsales de Xinhua en Baja California Sur, México.